Ahí están las cuatro armaduras, primero vamos a colocarnos la verde neón, a mí la verde neón me gusta bastante Tenemos que picarle dos veces, ahí está uno, ahí está dos, no está mal eh pelusos A ver aquí pruebo, me veo ahí ya como un oso color rosa Me veo ahí medio extraño pelusitos, a ver ya nos las pusimos, vamos a ver cuál es la pegatina que nos dan Pero vean, a ver, salto Amigos pelusitos, ¿cómo están? Yo soy su amigo El Peluso Y regreso con un nuevo video de Pekka XD, este juego que veo que les está gustando muchísimo Amigos pelusos, envíenme solicitudes de amistad, quiero ver cuántos amigos podemos estar aquí reunidos Pronto voy a hacer un video donde estén todos Amigos pelusitos, vamos a ver en este video lo que voy a hacer es probar cada una de las armaduras que están a la venta Pero antes tengo que tener una mascota, ya después haré un video con las mascotas Amigos pelusitos, a ver, aquí lo interesante de esta parte de Pekka XD son las cuatro armaduras que ustedes ven acá atrás Pero para poder comprarlas necesitamos un poco de dinero y un poco de gemas Así que pelusitos voy a comprar primero unas 500 mil monedas y después pelusitos unas cuantas gemas Yo creo que 6 mil está muy bien Vamos a intentar comprar con esto, ahora sí, las armaduras que están aquí en Pekka XD De hecho son cuatro las armaduras, pero cuando vean, por ejemplo, cuando ya compro gemas y dinero Me van a dar aquí unas pegatinas La verdad es que son 179 pegatinas Está muy difícil poder conseguir todas pelusitos Vamos a intentarlo para ver si lo logramos poco a poco en los videos Vean, cada vez que compramos dinero y cada vez que obtenemos dinero Nos dan bastantes pegatinas Aquí yo ya de hecho ya tengo varias pegatinas Primero el de verde metálico Que es cuando tenemos 100 Luego repleto Y luego más de 400 gemas Y nos dan un cerdito que ahí es una pegatina Que es un artículo disponible Ya después lo compraremos pelusitos A ver, ahora sí, ya tenemos los recursos suficientes Vamos a probar las cuatro armaduras que están aquí pelusitos Son de hecho cuatro, cada una tiene una habilidad completamente diferente Por ejemplo, esta armadura de dragón vale 400 gemas Vamos a comprarla Y vamos a ver las habilidades de cada una Listo pelusitos, ahora sí ya tenemos esta armadura Vamos a ver qué pegatina es la que nos dan cuando compramos una de estas armaduras A ver, aquí están las pegatinas Y ahí está, sin dudas vale la pena Que es cuando compramos algo de más de 10 gemas Luego también tenemos otras pegatinas Ahorita las vamos a ver Primero vamos a comprar lo demás Armadura de neón Este nos da super velocidad Vean, ahí ya está, es de color verde Como debe de ser Un color que a mí me gusta mucho Y luego tenemos aquí esta otra armadura de gato Nos da salto doble aquí en PKXD pelusitos Vamos a ver ahorita cómo es que se da esto Y finalmente pelusitos Tenemos esta armadura de oso Que nos da gravedad baja Vale 400 gemas Vamos a ver cómo nos va Vamos a probar cada una de ellas Para ver si estas habilidades realmente hacen la diferencia Ya después iremos viendo más y más objetos Por el momento esto es lo que les quiero enseñar Y para esto pelusitos Una vez que ya tenemos esto Vamos a ponernos la Bueno, vamos a ver antes las pegatinas que nos regalaron Esta de exhibición de la riqueza y actitud de primera clase Cuando gastamos 100 y 200 Luego nos dan ahí un puerquito que es una alcancía Y ya, ahora sí, ya tenemos todas estas pegatinas Vean, son 179 Llevo apenas 13 Platíquenme cuántas pegatinas llevan ustedes A ver, ahora sí pelusitos Vamos a ver estas armaduras Yo la verdad es que estoy muy intrigado Cómo es que van a funcionar Primero tenemos que irnos aquí a donde nos podemos cambiar Y ahí están Ahí están las cuatro armaduras Primero vamos a colocarnos la verde neón A mí la verde neón me gusta bastante Nos colocamos los pantalones Luego nos colocamos el casco Luego nos colocamos lo que son los guantes pelusitos Estos están aquí abajo Nos colocamos los guantes Y ahora vamos por los tenis o zapatos Y ya esto es todo pelusitos Lo demás ya son objetos que por el momento no vamos a ocupar ¿Qué tal les parece? Se ve súper bien Se supone que con esta armadura nosotros podemos tener súper velocidad Vamos a ver las pegatinas que nos dan Verde significa avance Y no los da... Oigan, esa pegatina está muy pero muy bonita A ver, ahora sí vamos a avanzar ¡Oh, pelusos! Pelusos, esto está súper pero súper genial Avanzamos bastante rápido Vean, hasta ahí incluso se ve como una estela de luz atrás de nosotros Oigan, esta armadura me gusta bastante Sí que es de súper velocidad Es muy pero muy rápida Yo la verdad estoy muy feliz Está súper genial esta armadura Vamos a seguir todavía a ver qué tal nos va con estas otras armaduras Es que está súper genial, pelusos Vamos a probar otra armadura de PKXD A ver cómo funcionan Vean, es que está súper genial Está súper genial Vamos a probarnos la otra La otra armadura que es la de gato Se supone que con esta tenemos salto doble Se supone que con esta tenemos salto doble Vamos a ver, nos ponemos los guantes Nos ponemos los zapatos Y ahí está, pelusitos Se ve también muy bien, eh A ver, ahora sí, nos dan una pegatina Vamos a ver qué pegatina es la que nos dan Y esta es anaranjado brillante Oh, perfecto, pelusitos Oigan, están muy bien, eh Oigan, va a empezar ahorita la búsqueda de huevos de Pascua ¿Qué les parece si intentamos atraparlos con esta armadura? Estaría genial Estaría genial, pelusitos Y a ver si esto nos da un poco de ventaja Yo no estoy muy seguro Pero bueno, a ver, ahorita ustedes me dirán Se supone que con esta, ahí está, el doble salto Tenemos que picarle dos veces Ahí está uno, ahí está dos No está mal, eh, pelusos A ver aquí, pruebo Oh, está súper loco esto, pelusos Está súper genial, eh Me gusta también Me gusta también Vamos a empezar esta búsqueda de los huevos de Pascua A ver qué tal nos va Vamos a iniciar Ya va a empezar ahorita Uy, pelusitos, no me da aquí el salto doble No sé si valga la pena tener esto Bueno, vamos a iniciarlo Así, vestido de nuestro traje de gato A ver qué tal nos va Son en total 70 Tenemos 118 segundos Yo más o menos sé dónde hay algunos huevitos dorados Ya había yo estado practicando Pero de todos modos, vamos a ver Ahí llevamos uno Vamos de este lado Vamos de este lado Ahí va otro Llevamos dos Mi perro me viene siguiendo Vamos tres Vamos cuatro Ahí vamos poco a poco, pelusitos Vamos por aquí abajo Aquí abajo hay otro Eso es Y me parece que por acá atrás Había otro Nada más que no los veo No los veo No los veo Ahí arriba hay uno Ahí arriba hay uno Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Perfecto, pelusitos Ah, miren, aquí abajo hay otro Excelente, pelusitos Muy, pero muy bien A ver, vamos a buscar más bolitos de oro A ver qué más encontramos Oigan Esto Creo que todavía no supone una ventaja Tener la armadura Al menos no la de gato Tal vez a lo mejor Si nos la hubiéramos quitado Si nos quitáramos los zapatos Los resortes E intentáramos con otra Quizá ahí tendríamos un poco de ventaja No estoy del todo seguro A ver De este lado hay dos huevitos de oro más Que están en la parte de aquí arriba Vamos aquí abajo Aquí hay otro Y vamos a saltar hasta allá Hasta allá Para tratar de buscar más huevitos de oro Salto por aquí Excelente Salto otra vez Y vengo de este lado Eso es Eso es Eso es Salta Eso es Oigan Va muy bien, eh Nada más que ya no encuentro más huevitos de oro Ah, ok Ok, ya vi más huevitos de oro Hasta ahí hay uno Hasta ahí hay otro Pero bueno Aquí hay otros Uy, me caí Muy mal Eh, no, no, no Muy mal Pelusos Ok, ahí arriba hay uno Ya vi uno A ver si no me lo ganan A ver si no me lo ganan Espero que no Perfecto Pelusitos Ah, en esa rama de árbol Uy, se cayó Bueno, creo que no está siguiendo Bueno, ahí están Ahí está Otro huevito de oro más Pelusitos Ya va a terminar esto Creo que no estuvo tan mal Creo que pudieron haber sido más y mejores Son 70 en total Ahí hay otro A ver si lo alcanzamos A ver si lo alcanzamos Ahí está Perfecto Pelusitos A ver si lo alcanzamos Uy, apenitas 26 No estuvo nada mal Recibimos 25 O si quieren ustedes recibir más Pues ahí pueden ver ustedes publicidad Oigan, pelusitos ¿Qué tal les parece esta armadura? Yo creo que hay que probar otra armadura A ver qué tal nos va Ya probamos esta de gato Vamos a probar la siguiente Que es la de oso Este se supone que nos da muy baja gravedad Me veo ahí ya como un oso color rosa Me veo ahí medio extraño, pelusitos Listo A ver, ya tenemos ahora sí todo nuestro equipamiento Abrazo de oso Es la pegatina que desbloqueamos Y a ver Se supone que con esto tenemos muy poca gravedad Ah, ok, sí es cierto, eh Saltamos y tardamos mucho más en caer Esto podríamos utilizarlo en alguna parte Donde, vean, hasta sin necesidad de saltar Como que va bajando lentamente, eh Va bajando lentamente Está muy bien Está muy bueno este del oso, eh Está muy bueno este del oso Vas bajando lentamente Ya nada más nos falta uno más Por probar Ahorita lo vamos a probar Voy a intentar saltar No, no pasa nada Si salto arriba de esto Uy, no, no pasa nada Ok, pero bueno No está mal, pelusitos Vamos a probar la última armadura A ver qué tal está Llegamos ya aquí a nuestra casa Ya saben Enviando una solicitud de amistad Aquí en PKXD Voy a aceptar los máximos posibles Ay, miren, recibo aquí más huevitos Ah, este está súper genial, eh Este está súper genial Vamos a probarnos la otra armadura Uy, no, no quería llegar hasta acá Pero bueno, ya estoy hasta acá Vamos a probarnos esta última armadura Que se supone que con esta armadura También tenemos como un salto Bueno, como un súper impulso O eso más o menos fue lo que estuve viendo A ver, ya nos las pusimos Vamos a ver cuál es la pegatina que nos dan Pero vean, a ver, salto A ver, la pegatina está aquí Corazón de dragón Sí, pues sí, perfecto A ver, esta armadura de dragón de PKXD Se supone que cuando saltamos Tenemos otro como impulso No veo el impulso Ah, ok, 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 ok Ya vi, ya vi Es este Tenemos ahí un pequeño botón más Nos impulsa Oh, ok, Pelucito No está mal, eh No está nada mal Me gusta Oigan, está súper loco, eh Está súper loco esto Este impulso también como que nos puede dar una ventaja Uy, pero si me pongo los de estos No puedo tener ese salto extra Es lo único malo, Pelucitos No está mal Déjenme aquí abajo en los comentarios Cuál es la armadura que más les gusta A mí personalmente me gusta más La de neón Donde podemos correr Donde somos súper rápidos Ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios Cuál es la armadura que más les gusta Pelucitos Esto es todo por ahora Si les gustó el video Ya saben Denle un súper like al video Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Síganme en redes sociales Y esténse muy atentos Porque en el próximo video Voy a decorar la casa Pelucitos Esto es todo por ahora Bye, 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 bye Bye Bye